La Luz de Cristo Esta es la Luz de Cristo Llora en brillar Brillará, brillará Sin cesar Acuérdate Señor de nuestros hermanos que fallecieron en la esperanza de la resurrección en especial que ofrendamos la vida de todas aquellas personas cuyos nombres están escritos en esta tinaja presidida por el sirio pascual y acuérdate también Señor de todos nuestros hermanos que partieron a tu presencia conforme a la fe de tu iglesia dale un descanso eterno que brille para ellos la luz que no tiene fin que las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios que descansen en paz que así sea por tu presencia en la divinidad por tu encarnación en María por tu nacimiento en Belén por tu ministerio en Nazaret por tu paz con Jerusalén por la venida del Espíritu Santo por María y los santos por los santos y la iglesia viva por tu segunda venida gloriosa dale un descanso eterno dale un descanso eterno y que brille para ellos que la salva de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios que descansen en paz que así sea Ave María Purísima Sagrado Corazón de Jesús Nuestra Señora del Mar Santiago Apóstol fortuna ¡Gracias!